Cuando veo las olas del mar Cuando veo un ave volar Cuando veo a un niño jugar Allí estás tú, allí estás tú Cuando miro la inmensidad Cuando miro tu libertad Cuando miro una vez más Allí estás tú, allí estás tú Puedo caminar Tu mano me das Allí estás tú, allí estás tú Puedo caminar Tu mano me das Allí estás tú, allí estás tú Cuando veo las olas del mar Cuando veo un ave volar Cuando veo a un niño jugar Allí estás tú, allí estás tú Cuando estoy en la soledad Cuando pienso que no tengo paz Cuando veo mi realidad Allí estás tú, allí estás tú Puedo caminar Tu mano me das Allí estás tú, allí estás tú Puedo caminar Puedo caminar Tu mano me das Allí estás tú, allí estás tú Puedo caminar Puedo caminar Tu mano me das Allí estás tú, allí estás tú Puedo caminar Puedo caminar Puedo caminar Tu mano me das Allí estás tú, allí estás tú Gracias.